Bienvenidos a un nuevo vlog. Oigan, en esta ocasión les voy a, como vieron en el título, que estoy viajando con mi bebé de 7 meses ya, sola, en un avión. Y muchos se interesaron en saber cómo le hago para viajar yo sola con mi bebé de 7 meses. Y la verdad es que me pareció un video interesante de grabarles, así que estoy en la tienda porque estoy preparándome para el viaje, haciendo las compritas antes de empezar a hacer maleta, porque mañana me voy, mañana nos vamos. Entonces quiero mostrarles como los snacks que yo llevo para mí, por si me da hambre, porque la verdad compré en el aeropuerto, está carísimo. Me compré un café antes de venirme y la verdad es que me arrepiento. Son los 200 pesos peores gastados de mi vida, así que voy a enseñarles cómo compro yo. De paso compro unas cositas que quiero llevar a México, pero aquí ando con Lunita y voy a agarrar cositas que ella necesita y que yo necesito. Y les voy a grabar todo el proceso de cómo me preparo mentalmente y físicamente y todo lo que hago para salir de viaje con mi bebé en avión solas. Ahorita ando checando como los snacks y así, a ver qué se me antoja llevar para comer en el camino, porque son tres horas de viaje y a veces no te da nada en el avión. Así que ando viendo qué tan saludable puedo comprar cosas aquí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas cosas muy saludables. Por ejemplo, mira, vean, coconut cookies, galletas de coco. O por ejemplo, este, mira, estas son como barritas de avena y chocolate. Esta se ve, la verdad, se ve interesante, cuesta tres dólares. Y la verdad, creo que sí me lo voy a llevar porque sí se me antojan. También venden papitas. Mira, este es de white chocolate. Se me hace que se me antoja más el de white chocolate que el de dark chocolate. Creo que voy a llevar mejor estas. Vamos a guardar estas. También acá hay unas chips de quinoa. Que se ve interesantes. Tampoco es que quiero llevar tanto, la verdad, pero sí se antojan. Hay cosas mucho más saludables. Por ejemplo, aquí dice que son keto, o sea, no traen carbohidratos. Caramelo. Birthday cookies. Oh, esas me gustan. Cuestan cuatro dólares, que son como setenta pesos, más o menos. Quizás menos, ¿sabes o no? Y ahí voy viendo, la verdad. Oh, miren esto. Para mi coffee bar. Mocha, vainilla y caramelo salado. La verdad es que yo ya tengo muchas cosas para mi coffee bar, así que no lo compraría. Pero venden muchas cosas muy interesantes aquí. Ahí les voy a ir mostrando qué compré al final. Sale. Cosas que voy a llevar a México. Especias. Me encantan las especias que venden acá. Es bien difícil encontrar. Miren, ven. Este es Everything Seasoned Blend. Hay muchas cosas que voy a llevar de aquí porque no están tan caras. En México me costaría más caras y no las venden para empezar. Así que voy a llevar varias especies porque estoy pensando en hacer unas buenas recetas con especies ricas. Y yo les voy a enseñar cómo hacerlas también. Amá, no puedes decirlo. Sería estoy en YouTube. Ok, ok, sorry. Y obviamente mi mamá me trajo. Andamos aquí envueltas de abuela, mamá, nieta, hija. Y cómo la ves, amá? Cómo, cómo, tú, cómo, qué opinas tú? Que es una friega viajar sola con bebé o no? Ay, sí, la neta, sí. A mí no se me hace, la verdad es que me gusta. Se me hace divertido. Miren, esto que estoy viendo, esta probablemente lo voy a llevar porque es garlic y sal. Sal de mara. Entonces lo voy a llevar porque se ve que está rica. Este también se me antojó porque es ginger, limón, o sea, jengibre, limón y sriracha. Oh my God. Este se ve como con pollitos, se ve interesante, pues lo voy a llevar. No está tan barato, pero se ve interesante. Llegan, llegamos de la tienda y la verdad es que había cosas muy bonitas, pero me sorprendí que no encontré tazas bonitas. Y está raro porque aquí, aquí especialmente en las tiendas de Estados Unidos, este, hay siempre hay tazas bien bonitas y esta vez no había tantas bonitas, no me gustaron tanto. Entonces no compré nada, pero sí compré un montón de cosas y no sé cómo lo voy a hacer con la maleta. Probablemente voy a dejar ropa aquí. Pero este, ahorita me falta ir a dos tiendas más. Ya va a venir mi novio, el papá de Lunita, por nosotras, aquí con mi mamá. Y este, me voy a despedir de mi mamá. Lunita se va a despedir de su abuela. Y me voy a ir a las tiendas. Y ya probablemente me voy a ir a despedir de mi familia política. Y ya, a la casita a dormir, porque mañana vuelvo a ver a mi mamá. Ni me voy a despedir de ti, porque mañana te voy a ver. Ella es la que me va a llevar al aeropuerto. Oye, ahorita me iba a despedir de ti y yo, pero si mañana te voy a ver. Mañana me va a llevar ella al aeropuerto. Bueno, nos va a llevar al aeropuerto. Luna, Luna es más de Ayana. Luna, anda en la andadera. Se las voy a enseñar para que vean. Hola, mi amor. Hola, mamá hermosísima. Ay, qué preciosa. Qué preciosa. Anda en su andadera con su... Mami, es un aguacate, pero es mentira. Hablando del rey de Roma. Hola. ¿Cómo andas? Oigan, ya vengo a Target a comprar más cositas que me faltan para el viaje. Quiero comprarle, ahora que Luna ya está comiendo, quiero comprarle un moledor de comidas o procesador de comidas. Y vi que en Target vendían unos y como tengo saldo, vengo a usarlo antes de irme. Y también unos chupones, porque Luna pierde los chupones todo el tiempo. ¿Verdad, Lunita? Su cara de, ¿no mamá? Yo los pierdo yo, chicanxoles. Fíjense a lo que venía a Target. No más, no se hizo, pero le compré varias cositas a Luna que necesitaba. Ahorita se las voy a enseñar. Y yo creo que más noches después de ir a despedirnos de familiares. Vamos a ir a Target a comprar ese bule, porque, bueno, no es un bule, es como un blender. Un machacador de comida, técnicamente. Pero está muy barato, please. Cuesta 400 pesos. Entonces, vuelan. Creo que nada más queda uno en otro Target. Entonces, vamos a ir allá. Así que, ojalá que esté. Sigo en compras y la verdad es que no he encontrado nada que me guste. Ahora vine a otra tiendita a ver si he encontrado una tacita, porque ustedes saben que las tazas a mí me hacen feliz. La bebé se quedó con su papá en casa, entonces yo ando aquí a gusto. Pero me voy a apurar porque me está dando hambre y ya van a cenar. Así que voy a ver qué agarro. Estoy viendo tacitas aquí. Miren, están bonitas, pero están como muy chiquitas. Voy a ver si encuentro una que me guste. ¡Oh, Dios mío! Acabo de encontrar una taza de Harry Potter Howard's. Ok, voy a ver las tazas. Oigan, esta ya es la última tienda a la que vine. A ver si encontraré el procesador. Y lo encontré. Incluso encontré otros. Así que ya tengo para que Lunita tenga sus comidas. Ahora no sé cuál llevar. Ok. Creo que voy a llevar el de 20 dólares. Que es este, si lo tienen. ¡Tadá! Vean qué bonito. O sea, es perfecto para hacerle como sus loches. Pero acá también tienen otro. Pero este no se ve tan fácil de llevar, miren. Es este. Este es más como para semillas. Así que mejor lo voy a llevar el que es Splendor. Se ve así, miren. Entonces, ya me voy. Ya voy a hacer maleta. Son las 9 de la noche. Lunita está en el carro dormida. Yo ya estoy bien cansada. Yo creo que no voy a hacer maleta, la verdad. Porque estoy tan cansada que voy a dejar ropa aquí. En mi casa de aquí. Y bye. Oigan, ya llegué a mi casa. Son las... No sé ni qué hora es, pero es 10 de la noche. Son como las 12 de la noche. Algo así. Tengo que salir de mi casa a las 7. 7 y media, creo. Ya tengo todo listo. Lo que me voy a poner mañana y eso. Pero les quiero enseñar qué es lo que preparo en mi maleta. Para llevar para mi bebé. Porque creo que eso es lo más importante cuando viajamos con bebé. La verdad es que en este viaje voy a llevar un carry-on conmigo. O sea, una maleta de mano. Y eso me pone un poquito nerviosa. Porque nunca había viajado con una maleta de mano. Siempre viajo con la pañalera, la carriola y una maleta documentada. Entonces, vamos a ver cómo lo voy a hacer, cómo me va. Primero que nada, llevo el car seat. Está aquí. Y viene con su base. Esto no me preocupo porque así, tal cual, lo meto a que lo metan al avión. A la parte de donde se guardan. Y como les decía, ya tengo todo listo. Y les voy a decir cómo hice la maleta. Así rápidamente. Primero que nada, Luna está dormida. Así que lo que hice fue tenerle su pijama lista. Que le voy a poner mañana en cuanto a manezca. Y su bavero, obviamente. Un consejo, viajen con cachorones. Es mucho más fácil de quitar y poner para cambiar en los aeropuertos el pañal y así. Otra cosa es que en la maleta que traigo aquí. Esta es la mochila que me voy a llevar. Oh, damn. Está bien pesada. Llevo dos biberones con ocho onzas de agua. Y el polvo de la fórmula lo llevo adentro. Llevo cuatro cambios. Cuatro cambios. Porque ¿saben qué? Uno nunca sabe en qué momento su bebé decide explotar de caca. Así que la última vez que viajé con Lunita de aquí, de Estados Unidos a México, me explotó de caca. Cañón, plebes. Cañón. Entonces ya no me volvió a pasar. Lo bueno es que traía otra ropa, pero nada más traía un cambio. Y ¿sabes qué? Nunca se sabe. Entonces, mejor le llevo cuatro cambios. Just in case. Se hace pepisa, se popó, se vomita. Lo que sea. Cuatro cambios. Llevo una cobijita para tapar en el avión porque ella no puede dormirse sin su cobijita. Le llevo juguetes. Sí le llevo juguetes. Le llevo esta mimi para colgársela en el avión, en el asiento. Y le llevo juguetes para que ella se entretenga y muerda. También le llevo obviamente un paquete entero de wipeys porque, como les digo, nunca sabes. Así que prefiero uno entero de wipeys. Le llevo ocho pañales, plebes. Ocho pañales en la pañalera. Normalmente van a decir, wow, son muchos pañales. Solamente vas a viajar cuatro horas. No importa. Ocho pañales. Más vale que me sobre y no que me falte. Y le llevo también esta cosita que es muy importante. Que esto se pone en su ropa o en su babero. Y aquí le amarro el chupón y así no me lo tira. Porque Luna avienta el chupón todo el tiempo. Se lo quita y lo avienta. Así que de esta manera seguro que el chupón no se me pierda. Porque así ya me ha perdido muchos cuando no se los amarro. Y pues eso es todo lo que llevo en la pañalera. Parece poquito, pero es muchito. Nomás en la pura ropa me abarca la mitad de la pañalera. Por otro lado también traigo mi laptop en la pañalera. Porque me da pena, más bien me da pendiente dejarla en las maletas. Así que la llevo conmigo. Llevo su iPad porque obviamente en el avión se me pone a veces rejega. Así que lo que hago es ponerle alguna serie educativa en su iPad. Y ya con eso se me relaja, se me pone feliz y ya. Mira, mañana que vaya al aeropuerto les voy a seguir grabando. Pero eso es todo. Yo ya tengo mi maleta. Ya tengo la maleta de ella. Carry on. Esto, la carriola, la pañalera. Estoy nerviosa. Nunca he viajado con... Sí he viajado con tantas cosas, pero todo lo documento. Y esta vez no sé cómo lo voy a hacer con el carry on. De verdad que no sé cómo lo voy a hacer. Pero, en fin. Nos vemos mañana. ¡Ay, está bien feliz! ¡Está bien feliz! ¡Vámonos y bajas ya! ¿Vo por aquí? Sí, por allá. ¡Ah, ya salgo tú! ¡Hola! Oigan, ya vengo aquí. Camino al aeropuerto. Nos tocó tráfico. Vengo con mi mamá, mi hermana. No te ves. Ahí está, mira ahora. Y Lunita dormida. Bueno, según ella. Más o menos. Y ya casi llegamos al aeropuerto. ¡Ah! Tengo... ¡Ah! Tengo nervios porque... Pues ya les dije que nomás tengo derecho a registrar una maleta. Entonces voy a andar con la carriola, con la pañalera, y con una maleta y la bebé. Entonces, ojalá que salga bien todo y no me haga bolas. Le hice sopitas con huevo. El armino me entendía cuando le dije que eran las sopitas con huevo. No sabía. No, me dijo. Le dije, ay, me voy a hacer sopitas con huevo. Y me dijo, ay, no, no se me antoja. Y luego cuando vio que me lo hice, me dijo, ay, ¿por qué no me dijiste que iba a hacer eso? Y yo te dije que iba a hacer sopitas con huevo. Me dijo, pero esas no son sopitas con huevo. Y yo, entonces, ¿qué son, mijo? Tortillitas con huevo. Cada quien le dice diferente en su... Yo le digo tortillitas con huevo. Digo, sopitas con huevo. Sopitas con huevo. Sí, yo también lo totalmente le decimos así. Pero si te pones a pensar, ¿por qué le decimos sopitas? Sopitas de verdad. Sopas, ¿no es sopa? Es correcto como él dice. Tortilla con huevo. Es tortillitas con huevo. Sí. Es tortillitas con huevo. Oigan, ya hoy estoy haciendo fila en American Airlines, pero mi mamá vino a ayudar. Y mi hermana. Porque, vean todos los desmadres que traigo. Ay, Lunita, obviamente. Pero ahorita sí las dejan estar conmigo para que me ayuden, pero ya ahorita ya no van a ayudarme. Pero lo bueno es que... Lo bueno es que nada más voy a subir la maleta documentada. No, no voy a subir... Digo, no más voy a subir el carry-on y no la documentada. Hay que querer... Amá, te van a ver cómo eres. Van a saber cómo eres. Síguela gritando. Oigan, al final estuvo no tan difícil, pero tampoco tan fácil. Sí me traigo la maleta aquí conmigo y sí es una freguita, la verdad. Pero Lunas está portando súper bien. Y para acabarla de fregar, me perdieron los boletos en el gate de seguridad. Entonces, tuve que esperar a que abordáramos para yo pedir mis boletos. Y pues eso me reemplazó un poquito más. Pero todo está bien. Ya lo logré. Voy a subir esta maleta. Y voy a subir la carriola que ya me van a documentar ahorita. Y la bebé en brazos y la pañalera en la espalda. Ya casi a bordo. Están bajando del avión ya para subir. La verdad es que ya quiero estar en el avión relajada. Lunas está muriendo de sueño. Entonces, va a ser súper fácil el vuelo. ¿Se le ven los ojitos de que tiene sueño? Sí. Así que ahorita le voy a dar un baby. Se va a dormir todo el vuelo, estoy segura. Como que el ruido del avión la relaja mucho. Oigan, voy a cambiar el pañal. Luna no está tan hecha de pipí ni nada. Pero no quiero arriesgarme a que se llene de la nada en el avión. Porque le voy a dar baby ahorita. Entonces, mejor de una vez la cambio. Y lastimosamente no puedo dejar la maleta de mano en ningún lado. Porque pues, ya saben, corre el peligro de que. Pues por seguridad, ¿no? Entonces, vamos a cambiarla aquí. Lo padre de aquí es que tienen cambiadores especiales para babies. Miren. O sea, esto es para bebés. Entonces, a gusto que a nadie me molesta. Nadie me molesta. Lo voy a poner por aquí. ¡Venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, Dios! No me traje como nada para ponerle y me da asco ponerle así. Así que voy a cambiar el dedo. Lo voy a comer en su propio Moisés. Lo voy a comer en su propio Moisés. Lo voy a comer en su propio Moisés. Oigan, todo el viaje fue un éxito. Luna estuvo dormida, tranquila. Les voy a dar un consejo. Si tienen hijos, llévenle chupones. Y si no le dan chupón a su hijo, a su bebé o a su hija, denle baby cuando estén despegando. Porque eso los arrugía muchísimo. Luna cae rendida. Cuando empieza el ruido del avión, Luna... Y no se entra en nada. Y ya a partir de ahí, pues no se cae nunca el ruido del avión. Pero entonces es como ruido blanco para sus oídos. Entonces le encanta. Se duerme súper rico. Y así. Pero bueno, ya los voy a dejar porque ya voy a entrar a migración. Y en migración no podemos grabar ni nada. Pero aquí venimos ya. Las maletas. Al final la que tenía de mano, me la documentaron. Entonces ya no necesité andar cargándola ahorita conmigo. Pero ahorita voy por allá. Y me pegué las etiquetas aquí porque luego se me pierden los boletos. Pero es de verdad. Ya llegué a Ciudad de México. Y la verdad es que les voy a aportar un tip. Generalmente cuando llegan al aeropuerto y van a recoger su equipaje, pues yo traía el car seat. Traía mi maleta registrada o documentada. Y luego la de mano que también la registraron. Entonces la verdad es que estaba bien difícil. Porque aparte traía mi pañalera de luna y aparte la carriola. Entonces era bien difícil. Eran muchas cosas para mí. Entonces hay personas que te ayudan a subirlas al carrito. Y ya nomás tú les das propina. Entonces eso fue lo que yo hice. Busqué a una persona que me ayudara y le di propina. Y ya a gusto me llevaron hasta mi familia. Lo que sí es que les tengo la noticia de que el car seat venía estilando agua, plebes. Estilando agua. Cuando salí de Phoenix estaba lloviendo bien cañón. Y cuando llegué a México también. Entonces yo imagino que en el transcurso de transportarlo al avión o subirlo, no sé, se me mojó horrible todo. Y viene, o sea, si lo toco sale agua. Así de cañón. Entonces, pues no voy a poder sentar a Lunita de aquí a mi casa. Porque no hay nada que pueda ponerle. Estaba empapado de agua. No sé qué pasó. Definitivamente para la próxima, no sé. Yo creo que me voy a, lo voy a envolver en una bolsa enorme de plástico o algo. Para que ya no me vuelva a pasar. Porque la verdad es que nunca me ha pasado. Pero, pero siempre veo que la gente de su car seat lo pone envuelto en tela o algo. Ay, ya se enfaró. Oigan, llegué a casa cansadísima. Luna cansadísima. Lo único que no extrañé de la Ciudad de México fue el tráfico. Del aeropuerto a mi casa hice dos horas. Dos horas. No les miento. Fue horrible, horrible, horrible. No puedo creerlo. Nunca había hecho tanto tiempo del aeropuerto a mi casa. O tal vez sí, pero lo borré en mi mente. Hicimos una hora cuarenta y cinco minutos. No puede ser. Antes de llegar a mi casa llegué a comer. Porque obviamente después de un largue viajo. De un largue viajo. Imagínense que te enganza esto y que dije largo. Largue viajo. De un largo viaje. Pues de hambre. Entonces ya comí. Llegué a mi casa. Y ya me voy a dormir. Estoy bien cansada. La verdad. Se nota en mi cara. Pero pues en conclusión es muy bonito viajar sola con mi bebé. La verdad no me quejo. Obviamente me encantaría ir acompañada porque es más fácil y así. Pero también me gusta viajar sola con Lunita. Es bonito. La verdad es que no tengan miedo. Si tú eres una mamá y quieres viajar pero te da miedo ir sola con tus hijos o lo que sea. Anímate. Para todo hay solución. Para toda ayuda. Los sobrecargos, aeromusas o azafatas como las conozcas. Son a todo dar. Ellas están capacitadas para ayudar en todo tipo de situaciones. Cuando hay bebés. Cuando saben. No se trata de que son niñeras y eso. Pero si tú necesitas hacer algo en el avión. Como ir al baño. Si te la pueden detener un momentito. Entonces. O bajar algo de las maletas de arriba. Ya saben lo que sea. Y la verdad es que les voy a contar algo. Yo le aconsejo. Cuando estaban abordando todos. Porque yo era el grupo seis. O sea literalmente. Entré rapidísimo. Y la verdad es que no entré. O sea. Debía haber pasado rapidísimo. Y la verdad es que no entré. ¿Por qué? Porque prefiero estar yo abajo. Caminar a gusto. Desplazarme. Todo eso. Entretener a mi bebé. Hasta que todo el avión aborde. Y ya luego subirme yo. Porque la verdad. La primera vez que viajé con ella. Sola. En avión. Me subí al avión. En cuanto me hablaron. Y fue historia. Fue un show. Le di vivir antes de despegar. Se hizo popó. Estuvo llorando. No la podía controlar. Cuando quise ir a cambiarla. Porque empezó a hacer popis. Ya estábamos. Como sea. No podíamos levantarnos del asiento. Fue un show. Los primeros 40 minutos. Estuvo llorando. Estuvo llorando Luna. En mis brazos. En el avión. Y no podía hacer nada. Porque tenía que estar sentada. En lo que abordaban. En el despegue. Etcétera. Etcétera. Entonces mi recomendación es que si tú viajas con tu bebé. Te esperes. Aunque seas el grupo número uno para abordar. Te esperes hasta que pase el último grupo. Y tú seas la última. Literalmente. La última persona que atraviesa la puerta. Antes de que la cierren. Y eso fue lo que yo hice. La verdad. Y estuvo perfecto. Porque en cuanto ya yo entré como la última persona. Me siento en mi silla. Y se va el avión. Y así la bebé ya está. Un segundo. En el. En el. En el avión. Y no está irritada. De estar sentada. Sin hacer nada. Todo el tiempo. Entonces en cuanto despegó el avión. Luna tomó su bebé. Se durmió. Le di su chupón. Se durmió. Y ya no supo. No supo de nada en todo el viaje. Duró las tres horas de vuelo. Dormida. Entonces les recomiendo que hagan eso. Súbanse al final. Llenen sus bebé de agua. Y prepárenlo antes de subirse al avión. Échenle la fórmula. Lo que sea antes de subirse al avión. Si tú das pecho. Pues dale pecho mientras despega. Y pues ya nada más. Les quería decir eso. Ya me voy a dormir. Estoy bien cansada. Luna ya se durmió. Y la verdad es que ya me estoy saboreando mi cafecito de mañana. Así que ya me voy a dormir para que sea mañana. Y tómame mi café. ¿Ok? Hoy ganando editándoles el video del aeropuerto y todo eso. Pero quería comentarles unas cosas que vi que me faltaron de decirles. Es bien importante que sepan. Cuando viajan con bebés. Tienen derecho a registrar el asiento, el portabebé de carro gratis. La carriola la tienen derecho a documentar gratis. Y la pañalera del bebé no les cuenta como bolso de mano ni como carry-on. Es gratis. O sea, no deben de decirles nada. Si ustedes llevan un carry-on, una mochila personal y la pañalera del bebé, no les deben de decir nada. O sea, la pañalera no cuenta. Entonces, es importante que sepan. Porque yo no lo sabía y metía un montón de cosas en la pañalera. Y al final trae un desmadre en la pañalera. Entonces, en pocas palabras, lleven sus cosas. No se preocupen. Pueden llevar una bolsita cruzada de la pañalera. No les van a decir absolutamente nada. Y también otra cosa, como les dije anoche, que pueden llevar agua, lo que necesiten, jugos, leche materna. Lo que sea de líquidos. No tienen que tener los 100 mililitros. Pueden superar los 100 mililitros. Los pueden llenar todo el bibi de agua o todo el bibi de jugo. Todo el bibi de lo que quieran ustedes para el bebé. Y no les deben de decir nada. Pueden llevar alimentos y los pueden pasar. Y no les van a decir nada. Ya sea frutita picada o lo que sea. No les van a decir nada. Siempre y cuando sea para el bebé. Y ya. Y pues obviamente su fórmula o lo que ustedes lleven. Entonces, nada más quería decirles eso. Porque yo no lo sabía. Y ahora que mi bebé está creciendo y ya tiene otras necesidades. Ya no es como que nada más le llevo fórmula así. Le llevo agua. Ya le voy a empezar a llevar snacks. No sé. Galletitas. Frutitas. Todo para bebé y todo eso. Entonces, es importante que ustedes sepan. Porque yo lo aprendí. Y también otra cosa es que... Consejo. Cuando lleguen al aeropuerto, documenten el asiento de bebé. Y envuélvanlo en algo. Porque como les dije, el portabebé mío se ensució todo. Y se empapó de agua en el avión. ¿Cómo? No sé. Pero se empapó de agua. Estaba imposible de usarse. Cuando llegué a Ciudad de México. No podía. No había forma de que yo sentara a mi bebé ahí. Porque si no, se iba a empapar. Salían gotas del portabebé. Entonces, ya aprendí para la otra que tengo que llevar una bolsa de plástico gigante. Y forrar todo el portabebé para que no le vaya a pasar nada. Otra cosa es que ustedes sienten a su bebé en el portabebé o en su carriola. Y pueden llevar la carriola hasta el avión. Y literal, antes de entrar por la puerta del avión. La dejan ahí. Se la documentan. Y la bajan a la cajuela o lo que sea del avión. Y ya luego ahí mismo cuando bajan del avión. Se las suben las carriolas. Y así pueden andar ustedes desplazándose por el aeropuerto a gusto. Sin andarse preocupando por cargar al bebé. Por cargar la maleta. Por cargar la pañalera. O lo que sea. Lo usamos. Espero que les haya gustado este video. La verdad es que estuvo bien padre. Y que hayan visto cómo se puede viajar con una bebé de 7 meses. Bye.